Nosotros iniciamos esta investigación por poner el entorno. Nosotros somos la Federación de Euskadi. Yo me imagino que todos, más o menos hay mucha gente amiga por aquí y nos conocéis, pero bueno, para que sepáis que somos la Federación de Euskadi, que integramos las cuatro asociaciones y las asociaciones que formamos parte del movimiento asociativo de personas y familiares en el País Vasco. La misión de Fedeafes es generar investigación, intercambio, reflexionar sobre iniciativas que impulsen la mejora de calidad de vida, que, entre otras cosas, defiendan y reivindiquen la dignidad de las personas con enfermedad mental y que exijan políticas públicas a favor de nuestro colectivo. Nosotros iniciamos esta andadura del enfoque de género en 2012. O sea, no es que de repente se nos ocurrió hacer una investigación sobre el tema de violencia en mujeres con enfermedad mental. Es que en 2012 empezamos con un estudio que nos acercó a todo el enfoque de género, un diagnóstico sobre la situación frente a la igualdad de mujeres y hombres en Fedeafes, donde ahí pudimos descubrir que la diferente participación, por ejemplo, de las mujeres con enfermedad mental respecto a los hombres en nuestras organizaciones, porque nosotros, aparte de ser asociación reivindicativa y representativa de las personas y familiares, somos también… nuestras asociaciones son proveedoras también de servicio y, por lo tanto, atienden a mujeres y a hombres con enfermedad mental. Y iniciamos esta andadura, como decía, en 2012 y aquí pudimos ver las diferencias de participación respecto a las mujeres y demás. Y pudimos también acercarnos a lo que es el tema de la violencia y descubrir ya que había que profundizar en este tema. Este estudio nos llevó a, bueno, pues a sensibilizar sobre el tema de la mujer en salud mental. Hicimos una serie de folletos que hiciesen accesible el estudio y se difundieron por las redes, se difundieron también en diferentes instituciones. Y hicimos también un folleto de lo que en aquel momento sabíamos sobre el tema de violencia, porque lo curioso es que no había mucho, ya nos va a contar Alicia, pero no había mucho hecho sobre el tema de violencia y mujer con enfermedad mental. Y quería decir que en este estudio de 2012, una de las conclusiones y de las recomendaciones que hacían era formar al personal, tanto de FDAFES como de sus asociaciones, sobre este tema. Y eso hicimos, pusimos en marcha en 2014 formación para toda la red de profesionales de FDAFES, para las mujeres, para empoderarlas, para que supieran distinguir cuándo hay una situación que es violencia y cuándo no. Y es en esta formación cuando descubrimos que los instrumentos que se estaban utilizando en aquel momento, el instrumento METIS y demás sobre cómo detectar la violencia en otras discapacidades, a nosotros no nos servía, porque eran instrumentos que los síntomas que evidenciaban eran inherentes a la enfermedad mental, pues aislamiento, etcétera. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo profundizamos en este tema. Y ahí fue cuando empezamos, a raíz de esa reflexión en la formación con los profesionales de nuestra red, empezamos a, digamos, a proyectar lo que sería luego la investigación expresamente ya sobre violencia. Y esta investigación sobre violencia que presentamos hoy, y que os voy a dejar a Alicia, que no la he presentado inicialmente, Alicia García Santos es consultora en igualdad de género, es la persona con la que nosotros llevamos trabajando desde 2012, hemos trabajado con ella el primer estudio de investigación, de diagnóstico, hemos también trabajado todo el tema de formación con nuestros profesionales, con las mujeres. Además, si nosotros en ese momento recurrimos a… Bienvenida a la consejera, que por un error de agenda no hemos podido contar con ella en la presentación. Gracias. Bueno, pues, lo que estaba diciendo de la investigación, de Alicia, perdón. Bueno, pues, nosotros si contamos con Alicia en ese momento, era porque ya teníamos conocimiento de las cualidades de Alicia. Alicia ya había trabajado con discapacidad física, había trabajado con discapacidad audiovisual. Era una persona para nosotros que nos podía ofertar lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, Alicia tiene un currículum de trabajar en los ámbitos de estudios y de formación sobre mujeres con discapacidad. Y nosotros iniciamos esa andadura con ella en 2012. Y hemos hecho desde entonces hasta ahora todas las cosas que hacemos en relación a la mujer. Siempre hemos contado con Alicia y con su saber hacer. Y sin más, paso a Alicia. Si decir que hemos estructurado la presentación, ella va a hacer la presentación y yo al final expresaré también las recomendaciones que decimos en el estudio. Y entonces, sin más, paso a Alicia. Bueno, yo, en primer lugar, quería agradecer a Fedeafes haberme dado la oportunidad de hacer este trabajo que para mí ha sido enormemente interesante, no solo a nivel profesional, que desde luego, sino también a nivel humano. Luego hablaremos un poco de los grupos de discusión que hemos hecho con mujeres con enfermedad mental. Pero, bueno, he podido conocer y trabajar con mujeres fuertes, con iniciativa y, bueno, con una gran capacidad reivindicativa. Voy a explicar muy brevemente la metodología que hemos utilizado en esta investigación, que ha sido de corte cualitativo. Y, por tanto, hemos utilizado dos herramientas habituales en este tipo de estudios, como son los grupos de discusión y las entrevistas en profundidad. Y hemos utilizado, hemos manejado también datos cuantitativos procedentes de otras fuentes de investigación. Luego hablaremos del tema de las fuentes, sobre todo de las fuentes cuantitativas, porque, como ya apuntaba María José, un primer apunte que quiero hacer es la escasez de estudios y de conocimiento y la necesidad de continuar profundizando en esta problemática. Como decía María José, este trabajo se ha desarrollado a lo largo de dos años. El primero de estos años, en el año 2015, realizamos cinco grupos de discusión, dos de ellos con mujeres con enfermedad mental y uno de ellos, además, tuvo la peculiaridad de celebrarse en la cárcel de Zabaya. Fedeafes tiene un programa de intervención con personas internas en la cárcel de Zabaya que tienen enfermedad mental y fue en este contexto en el que se realizó uno de los grupos de discusión con mujeres con enfermedad mental. El resto de los grupos se centraron en el conocimiento de las experiencias profesionales de las personas que realizan intervención, educadoras sociales, psicólogas, trabajadoras sociales, psiquiatras. Bueno, muchas de estas personas atienden recursos de acogida para mujeres que están en situación de violencia o muchas de estas personas trabajan habitualmente con personas con enfermedad mental, como son todas las profesionales de las asociaciones. En esta primera parte realizamos una entrevista de contraste de las conclusiones que habíamos trabajado hasta ese momento con la psiquiatra Margarita Saez Herrero, cuyo nombre quiero mencionar y poner en valor, porque creo que es un referente importante en el ámbito de la CAE, en la lucha por la visibilización del problema de la violencia contra las mujeres con enfermedad mental y en el abordaje para habilitar soluciones para este colectivo. La segunda parte de la investigación que se desarrolló en el año 2016 tuvo un grupo de discusión con un perfil más técnico. Realizamos también varias entrevistas en profundidad con personas profesionales que identificamos como informantes clave y, finalmente, realizamos una entrevista de contraste con la psiquiatra Cristina Apolo, psiquiatra del Centro de Salud Mental de Hortaleza de Madrid, en cuya trayectoria también me quiero detener brevemente, porque, sin duda, ella es la máxima referente a nivel estatal en el abordaje de esta problemática, en la visibilización y también en el trabajo con mujeres con enfermedad mental que sufren violencia y en la investigación. Tenemos aquí, muy brevemente, finalmente, la fotografía de las personas profesionales que han participado en este trabajo, un total de 33 profesionales, muchas y muchos de los cuales, o varios al menos, y varias estáis hoy aquí, procedentes de las cuatro asociaciones vascas del ámbito de la enfermedad mental, de las tres diputaciones forales, del Gobierno vasco, en el Departamento de Políticas Sociales, en Macunde, varios ayuntamientos, Bilbao, Donosti, Yodio, Osaquidecha, la Red de Salud Mental, varios recursos de acogida a mujeres que están en situación de violencia y también de recursos que proporcionan apoyo psicológico a mujeres que están en situación de violencia. Luego, bueno, como veis, un elenco muy completo de profesionales, tanto del ámbito de las instituciones públicas y de los servicios públicos como de las propias asociaciones. Hemos completado también el trabajo, fundamentalmente, de corte cualitativo, que comentaba, con datos que hemos obtenido de otras fuentes y, en concreto, de dos investigaciones cuantitativas realizadas por el equipo de la psiquiatra Cristina Polo Usaola, a la que me refería antes, una tesis doctoral realizada por Juan Carlos González Cases en el año 2011 y otra investigación realizada por el mismo equipo posteriormente. Estas dos son las únicas investigaciones de corte cuantitativo que hay a nivel estatal. Bueno, ni siquiera son investigaciones que estén realizadas en el ámbito estatal, sino que, más bien, recogen la experiencia de este equipo profesional en algunos centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid. Y tenemos que decir que, a día de hoy, no hay ninguna investigación cuantitativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no?, de lo que se deriva, bueno, pues la necesidad de continuar trabajando en el conocimiento de esta realidad. Yo diría que, en este momento, la realidad de la violencia contra las mujeres con enfermedad mental es un iceberg. Estamos viendo solo una parte pequeña y, sin embargo, tenemos que seguir profundizando mucho más para continuar teniendo una fotografía más completa. Bueno, el CDAFES editó un folleto que tenéis en la mano con las principales conclusiones de la primera parte de la investigación del año 2015, un poco con el objetivo de hacer incidencia, de colocar en el mapa político y en el mapa de la intervención esta problemática, de forma que empecemos a ponernos las gafas, ¿no? Siempre hablamos, bueno, desde los feminismos, de las gafas lila, de la necesidad de cambiar nuestra mirada para ver realidades que hasta ahora permanecen ocultas o que estamos teniendo dificultades para ver. Y, desde luego, este es el, yo considero, principal objetivo de esta investigación y de CDAFES con todo este problema, ¿no?, con toda esta investigación, perdón, empezar a visibilizar esta problemática. Bueno, los resultados y el informe de resultados de la investigación es un documento extenso en el que, evidentemente, ahora no nos podemos detener en todos sus detalles, en todos sus puntos, en todos sus extremos. Lo podéis consultar en la página de CDAFES, está colgado, aparte de los documentos de resumen que tenéis en la mano donde se recogen las principales conclusiones y las principales recomendaciones. Quien quiera profundizar más, como digo, puede acudir a la página de CDAFES para consultar el informe completo. Yo, simplemente, lo que voy a hacer es dar algunas pinceladas de los aspectos que a mí me han parecido más significativos de todo este proceso. Y la primera de ellas tiene que ver con la disparidad en la percepción respecto a la violencia de las propias mujeres con enfermedad mental y de muchas personas profesionales. En nuestro trabajo en grupos de discusión con mujeres con enfermedad mental y en talleres, que hemos realizado también varios, lo que nos hemos encontrado es que, para las mujeres con enfermedad mental, la vivencia de la violencia, lamentablemente, es algo habitual en sus vidas, es algo cotidiano. Y, sin embargo, al menos al comienzo de este proceso, nos encontrábamos con muchas personas profesionales que minimizaban o negaban esta realidad. Escuchábamos cosas del tipo, bueno, este es un problema que en este colectivo no se produce, o, bueno, sucede que muchas mujeres con enfermedad mental no tienen pareja, entonces, bueno, pues, ¿quién las puede estar violentando? De alguna forma, bueno, pues, existían dificultades a la hora de simplemente visibilizar el problema. Otra cosa que me ha sorprendido profundamente es la naturalidad y la espontaneidad con la que las mujeres hablan de la violencia que han sufrido cuando están en entornos que ellas consideran seguros. En los talleres y en los grupos de discusión que venimos realizando, bueno, pues, se han relatado con absoluta crudeza y naturalidad, como digo, acontecimientos biográficos muy duros de la vida de estas mujeres, que, sin embargo, muchas veces contrasta con las dificultades que tienen estas mismas mujeres para relatar estos acontecimientos en ámbitos profesionales, por ejemplo, en los servicios psiquiátricos o psicológicos que las atienden. Voy a poner un ejemplo. Bueno, me llamó mucho la atención en un grupo de discusión el caso de una mujer con esquizofrenia que nos contó que ella llevaba siendo atendida por el mismo psiquiatra durante diez años y después de todo este tiempo un día le contó que ella había sufrido un abuso sexual cuando era pequeña. Entonces, el psiquiatra, bueno, pues, se asustó, ¿no?, se escandalizó de cómo este hecho podía haber permanecido oculto durante todo este tiempo y le preguntó, ¿no?, pero ¿cómo tú no has contado esto hasta ahora? Bueno, yo creo que más bien habría que dar la vuelta a la pregunta que hacía este psiquiatra. Más bien, podríamos preguntarnos cómo puede ser posible que en diez años de trabajo con una mujer con una esquizofrenia no haya sido capaz de generar, bueno, pues, el ambiente de confianza suficiente como para abordar este tema no haya sido capaz de, de alguna forma, indagar o preguntarle por, bueno, una realidad que, como luego veremos cuando veamos cifras, lamentablemente está muy presente en la vida de las mujeres con enfermedad mental. También quiero insistir en la necesidad, por tanto, de generar espacios seguros, entornos donde estas mujeres vean que con tranquilidad puedan hablar de la violencia vivida, sabiendo que no van a recibir juicios, que se van a sentir apoyadas y que se van a sentir comprendidas, que no se les va de ninguna forma culpabilizar. Yo creo que es, bueno, por responsabilidad de toda la sociedad y, fundamentalmente, bueno, pues de los servicios y de las asociaciones también que trabajamos con mujeres con enfermedad mental, día a día ir generando estos espacios, ¿no?, donde se pueda hablar con normalidad de este tema, bueno, pues que es, lamentablemente, una lacra que está muy presente en la vida de estas mujeres. Otra cosa que me ha parecido extremadamente interesante es el reconocimiento por parte de muchas personas profesionales de que existe miedo a abordar la problemática de la violencia. Muchas veces existe temor a violentar a la mujer, a que ella se pueda sentir mal. Existe también temor a no saber cómo actuar posteriormente, una vez que haya aflorado un caso de violencia, al desconocimiento de herramientas, de mecanismos, de derivación, etc. Y, entonces, bueno, creo que también es un punto en el que hay que poner el foco porque es necesario avanzar y mejorar en este aspecto. Otra cosa que a mí me ha parecido interesante en este proceso es la creencia generalizada de que, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, estamos hablando exclusivamente de violencia en la pareja y no se están visibilizando otros tipos de violencia. Sin duda, este hecho tiene que ver con la ley integral contra la violencia de género, con la conceptualización que hace la ley integral, que pese a que hace una conceptualización en la línea de la que realiza Naciones Unidas, que define la violencia contra las mujeres como todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. La ley integral parte también de esta conceptualización amplia, pero luego limita la protección que arbitra a aquella violencia que se produce en el ámbito de la pareja o expareja. Se están invisibilizando otros muchos tipos de violencia que vivimos las mujeres relacionados con el hecho de ser mujeres, como digo, y desde luego que también tienen una incidencia importante en el caso de las mujeres con enfermedad mental. Como es, por ejemplo, la violencia en el ámbito familiar, la violencia intrafamiliar, en nuestros grupos de discusión con mujeres se han narrado varios casos de violencia por parte del padre. Además, bueno, casos de violencia que estaba muy claro que estaban relacionados con la negativa a acatar los roles de género, recuerdo concretamente una mujer que nos contaba que su padre le mandaba a hacer la cama a su hermano y limpiar la habitación de su hermano, y como ella se negaba, pues entonces su padre la maltrataba físicamente. Bueno, de estos casos nos hemos encontrado varios casos de violencia sexual. Luego me referiré un poco más extensamente a esta temática violencia económica. Recuerdo también en un grupo de discusión como una psicóloga de una asociación nos contó que un hombre había conseguido sacar 20.000 euros a una mujer con enfermedad mental a cambio de salir con ella, ¿no?, de convertirse en su pareja. Entonces, bueno, lamentablemente muchas veces las personas con enfermedad mental y las mujeres con enfermedad mental pueden ser blanco, de este tipo de personas desaprensivas. Y, bueno, también podríamos referirnos al tema de la violencia institucional, la que se produce entre personas que viven en instituciones, que están institucionalizadas. Desde luego, este es un tema, yo diría que un gran melón que está pendiente de abrir, ¿no?, aprovechando que tenemos aquí algunas autoridades, bueno, lo dejo encima de la mesa. Creo que es un tema enormemente desconocido el de la violencia institucional que sufren las mujeres con diversidad funcional en general y las mujeres con enfermedad mental particularmente, y sin duda, bueno, pues debería ser objeto de una investigación específica. Otro hecho que quería comentar y sobre el que creo que hay que poner los focos y arrojar luz son las enormes vinculaciones que existen entre la violencia y la enfermedad mental, que, sin embargo, lamentablemente muchas veces se ignoran o se desconocen. Por un lado, la violencia puede estar en el origen de una enfermedad mental. Existe un dato que a mí me parece escalofriante, procedente de las dos investigaciones a las que me he referido antes, como es el hecho de que el 26% de las mujeres que tienen una enfermedad mental grave han sufrido violencia sexual en la infancia, frente al 3,5% del resto de las mujeres, de las mujeres en general que han sufrido violencia sexual en la infancia. Luego, aquí se ve claramente cómo la violencia puede estar incidiendo entre las causas, entre los desencadenantes de una enfermedad mental grave, y esto es algo que he podido contrastar con todas las psiquiatras que han participado en esta investigación. Además, al mismo tiempo, tener una enfermedad mental, sobre todo si es grave, agrava el riesgo de sufrir violencia, y la violencia empeora la sintomatología de una enfermedad mental previa. Luego, creo que son estos tres aspectos, como digo, que hay que tener constantemente en cuenta en la intervención con estas mujeres. Voy a dar algunas cifras sobre violencia contra las mujeres con enfermedad mental, procedentes, asimismo, de los dos estudios que mencionaba con anterioridad. Quizás la más alarmante sea esta primera. Según estas investigaciones, se ha encontrado que casi el 80% de las mujeres con una enfermedad mental grave y que ha tenido pareja alguna vez en su vida han sufrido violencia por parte de su pareja. El riesgo de sufrir violencia respecto al que tienen las mujeres en general se multiplica entre dos y tres veces y alrededor del 40% de las víctimas no están identificando estos episodios de violencia como tales episodios, de lo que se deriva también la necesidad de continuar trabajando en el empoderamiento de las mujeres y en estrategias para la identificación y la desnormalización, podríamos decir, de conductas que pueden parecer normales o habituales en el seno de la pareja y que no lo son en absoluto, como la imposición de relaciones sexuales. Y también es interesante destacar que en alrededor del 50% de los casos en los que las mujeres estaban viviendo maltrato en el momento presente, en el último año, él o la psiquiatra que atendía a esta mujer con enfermedad mental grave no había detectado esta situación. Luego, no solo nos encontramos con falta de capacidad dentro de los profesionales y las profesionales de la psiquiatría para identificar situaciones de violencia vividas en el pasado, sino incluso también en el momento presente. Pongo en este gráfico la incidencia de algunos tipos de violencia sobre este colectivo. Más del 52% de las mujeres con enfermedad mental que han estado en pareja han sufrido violencia física, más del 42% han sufrido violencia sexual y casi el 70% han sufrido violencia psicológica. Son prevalencias muy altas y que en todos los casos multiplican por tres, por cuatro, por cinco las cifras que tenemos para las mujeres en general procedentes de otras fuentes, de otras investigaciones. Fundamentalmente, la macroencuesta de violencia de género de 2015. Por último, quiero llamar la atención también sobre la elevada prevalencia de violencia que sufren las mujeres con enfermedad mental procedente de familiares con quienes conviven. Por tanto, no solo procedente de la pareja, sino también de otras personas del ámbito familiar. Tres de cada cuatro mujeres con enfermedad mental han sido violentadas en el ámbito familiar. Es, bueno, también una cifra que procede de las mismas investigaciones realizadas por el equipo de la psiquiatra Cristina Apolo a las que me refería antes. Pese a la gravedad de estas cifras, sin embargo, creo que cabe insistir en la invisibilidad de esta problemática, en la escasez de conocimiento, de investigaciones, de estudios y en la exclusión de la agenda política. Pese a que poco a poco, bueno, pues creo que comienzan a darse pasos, ¿no?, pues de la mano de la incidencia que se está haciendo desde las asociaciones y desde Fedeafes en concreto para empezar a trabajar y abordar esta problemática. Quizás a estas alturas de la exposición podáis estar preguntándoos cuáles son las causas que generan el incremento de la vulnerabilidad frente a la violencia de las mujeres con enfermedad mental respecto al resto de las mujeres. En nuestra investigación hemos identificado un buen número de estas causas. Me voy a referir solo a algunas de las que considero más significativas, como son la habitual carencia de empleo, de recursos económicos, las dificultades de participación social, el aislamiento, el estigma social que rodea siempre a la enfermedad mental, un estigma que en muchas ocasiones puede conducir a las mujeres con enfermedad mental a situarse o a establecer relaciones de pareja desiguales debido a las mayores dificultades que tienen para encontrar pareja, que sin duda están vinculadas también con este estigma. Es también preciso poner el foco sobre la escasa credibilidad que se concede a las mujeres con enfermedad mental cuando verbalizan o cuando relatan una situación de violencia que están viviendo, que han vivido en el pasado. Recuerdo que me contaba una de las profesionales que ha participado en la investigación que en un taller que se hizo con personal sanitario sobre violencia contra las mujeres, uno de los casos que se ponía era referido a una mujer con enfermedad mental que acudía a una consulta y contaba que estaba siendo maltratada. Y entonces la reacción bastante mayoritaria del personal médico que había en ese taller participando era poner en duda este relato, argumentar que quizás se estaba inventando esta situación. Bueno, en nuestra investigación desde luego hemos podido constatar que generalmente cuando una mujer con enfermedad mental verbaliza que está sufriendo violencia hay que dar la credibilidad porque es cierto, esta violencia es real y se está produciendo. Los casos en los que debido a una descompensación psicopatológica puede haber algún episodio delirante que pueda generar confusión son mínimos. O sea, de alguna forma diríamos que lo que es la excepción muchas veces se está tomando como la norma de este colectivo. Creo que es muy importante poner el acento en este hecho. También, sin duda, mayores dificultades al acceso a la información y a los servicios. Y, por último, también la inadecuación de muchos servicios públicos que atienden a mujeres que están en situación de violencia a las necesidades específicas que tienen las mujeres con enfermedad mental. Luego me voy a referir a esto más extensamente. Hemos identificado también, y me parece interesante, algunos factores que reducen el riesgo de violencia con el objetivo de poder trabajar en ellos para, precisamente, minimizar el riesgo de victimización. Están relacionados con el hecho de participar socialmente, disponer de redes, disponer de apoyo social, disponer de recursos económicos, tener empleo. Y también nos parece clave incorporar la perspectiva de género en todos los servicios públicos que atienden a mujeres con enfermedad mental, que puede ser cualquier servicio público realmente, empezando por los servicios sociales de base. Luego es extremadamente importante incorporar esta perspectiva y un mayor conocimiento, por supuesto, de las necesidades de las mujeres con enfermedad mental. Hemos identificado, así mismo, algunas circunstancias vitales que incrementan el riesgo de violencia, como el hecho de haber sufrido violencia en el ámbito familiar de origen, o haber sido testigo de la violencia del padre hacia la madre, o estar en un momento de descompensación de la enfermedad o el embarazo. Y algunos diagnósticos que generan mayor riesgo, como los trastornos de la personalidad, especialmente el trastorno límite, la esquizofrenia, las fases maníacas en un trastorno bipolar, las drogadicciones o, en general, los trastornos más graves respecto a los no tan graves. Y, finalmente, voy a acabar con algunas conclusiones sobre la atención que reciben las mujeres con enfermedad mental víctimas de violencia. Sí, estoy pasando al revés. Bueno, podríamos concluir que, actualmente, por parte de los servicios públicos y, sin duda, también por parte de las asociaciones, que también estáis prestando muchos servicios a las mujeres con enfermedad mental y trabajáis habitualmente con ellas, no se están teniendo suficientemente en cuenta las enormes vinculaciones que existen entre violencia contra las mujeres y enfermedad mental. Es importante empezar a visibilizar y a tener de forma sistemática, como digo, en cuenta estas vinculaciones. Existe, en general, miedo también a abordar esta problemática, a hablar con las mujeres de la violencia que pueden haber vivido. Fijaos que hemos dado cifras, el 80%, tres de cada cuatro en otros casos, que nos permiten visibilizar que, en la mayoría de los casos en los que estemos trabajando con una mujer con enfermedad mental, va a haber sido víctima de violencia en algún momento de su vida o lo está siendo en el momento presente. Y, pese a ello, existe mucho miedo a hablar con ellas de esta realidad. Y, sin embargo, las psiquiatras y las psicólogas con las que hemos podido trabajar en este estudio han insistido en que el hecho de abordar con las mujeres la violencia vivida per se tiene un efecto terapéutico, es positivo, independientemente de que luego se puedan hacer otras cosas o no, ¿no? A veces se podrán hacer otras cosas, dar otros pasos, ¿no? Y se podrá conseguir que la víctima se separe o se podrá conseguir que denuncie. Y en otros momentos, a lo mejor, no, ¿no? Es preciso respetar sus ritmos y en otros momentos, a lo mejor, pues solo será posible prestarle un apoyo emocional, un apoyo psicológico, escucharla, pero esto ya es mucho, ¿no? Esto es mucho más importante que no hacer nada, ¿no? Que el problema quede ahí invisible, encapsulado, porque esto es lo que está generando un gran malestar psicológico en las mujeres, ¿no? Y son mujeres con enfermedad mental, no lo olvidemos. Hemos constatado también que existe carencia de personal preparado para atender a mujeres con enfermedad mental y que, además, sufren o han sufrido violencia. Personal que tenga las dos perspectivas, ¿no? Personal que sea experto solo en salud mental o solo experto en violencia, sino que tenga las dos perspectivas. Es extremadamente importante empezar a formar, bueno, pues profesionales en este sentido. Y no existen, además, recursos de acogida preparados, adecuados a las necesidades de las mujeres con enfermedad mental. Los recursos de acogida que existen en general para las mujeres es cierto, nos habéis dicho algunas de las personas profesionales que estáis aquí, que en muchas ocasiones sí que acogeis, sí que acogen a mujeres con enfermedad mental, pero en otras muchas ocasiones estas mujeres se quedan fuera, ¿no? En los casos más graves, en los que existe una descompensación, se producen muchas situaciones en las que las mujeres, no lo olvidemos, víctimas de violencia y con una enfermedad grave acaban en la calle o acaban en los albergues municipales, ¿no? Realmente creo que es urgente, por parte de las instituciones públicas, dar una respuesta a este problema de generar recursos habitacionales de forma que no se produzcan estas situaciones. Sucede algo parecido con los recursos de atención psicológica que prestan apoyo a las mujeres en general que han sufrido violencia. No están preparados para atender específicamente las necesidades de las mujeres que tienen una enfermedad mental grave. Y recuerdo que me decían algunas psiquiatras, son precisamente estas mujeres las que más necesitan un apoyo psicológico adecuado y especializado, porque son mucho más vulnerables que otras mujeres. Y entonces, bueno, pues también es importante avanzar en este sentido. Y es importante también avanzar en la coordinación entre instituciones. Vemos que este es un problema complejo que implica necesariamente a profesionales de diferentes ámbitos y de diferentes instituciones y la coordinación entre todas estas instituciones es imprescindible. Respecto al trabajo con las asociaciones, consideramos que también es necesario, en el propio interior de las asociaciones, visibilizar más esta problemática, trabajarla sistemáticamente, formar a las personas profesionales en la violencia sobre las mujeres con enfermedad mental, las peculiaridades de esta violencia, los recursos públicos existentes, cómo actuar, cómo derivar, de forma, bueno, pues que se le pueda perder este miedo del que hablábamos antes. Y, por último, la importancia de generar espacios solo para mujeres, donde puedan empoderarse, donde puedan debatir en espacios seguros, como decíamos antes, y donde puedan tener herramientas para detectar con mayor eficacia las situaciones en las que están siendo violentadas. Y con esto paso de nuevo la palabra a María José, que va a hablar de la parte del estudio más reivindicativo. Bueno, las recomendaciones están en el estudio. Como decía Alicia, es bastante detallado. También hemos incluido algunas en el resumen, en la guía, pero vamos a decir las más importantes, las que han salido en el estudio como más importante, que además nos lo habéis trasladado las personas que habéis participado. Por una parte, integrar la perspectiva de género en la práctica de Osaquidecha y en la red de salud mental, incorporar la violencia en la historia clínica de las mujeres con enfermedad mental, crear en todas las OSIS las organizaciones sanitarias integradas con servicios sociales, un servicio experto en violencia que realice el acompañamiento clínico a los equipos profesionales, protocolos interinstitucionales de coordinación y derivación con inclusión de la red de salud mental y las asociaciones de personas y familiares de personas con enfermedad mental, formación a las personas profesionales de atención directa en temas de violencia, equipos interdisciplinares que trabajen coordinadamente, proporcionar una respuesta. Acaba de decir Alicia que hay mujeres que quedan en tierra de nadie, que los centros de acogida, pues algunas de las personas que están aquí nos han dicho si la mujer está estable, pues más o menos nosotros la podemos atender y demás, pero hay mujeres que pueden tener una descompensación, que no están en situación de un ingreso y sin embargo no pueden permanecer en el centro de atención. Estas mujeres, ya ha dicho Alicia, se quedan en tierra de nadie. Esto, bueno, pues al final supone una vulneración de derechos de estas mujeres y, bueno, pues creemos que no puede ser, ¿no?, en un país como el nuestro. La atención psicológica especializada en violencia, pues igual, hay una atención especializada en servicios de violencia a mujeres víctimas de violencia, pero que no tienen enfermedad mental. Cuando viene una persona con enfermedad mental, pues es más complejo para estas profesionales, con lo cual también, pues parece que requiere un apoyo. Una de las cuestiones que salía es mencionar, designar psiquiatras de referencia, ¿no?, en estos servicios, que puedan apoyar a estos profesionales. En algunos casos podría ser una situación en la que un psiquiatra, de hecho había una experiencia que contaron en Bilbao de una persona, una profesional de la psiquiatría que estuvo en coordinación con un centro de acogida, creo que era, ¿no?, Alicia, de un centro de acogida y cómo las propias profesionales del centro de acogida vieron que fue una experiencia positiva, ¿no?, o sea, ese apoyo de esa persona de la psiquiatría que en un momento dado, pues puedan tener ese apoyo para poder llevar esa situación de esta mujer. Desarrollar sistemas que permitan compartir datos de violencia entre diferentes instituciones, incluir a la salud mental y a las mujeres con enfermedad mental en el tercer acuerdo interinstitucional. Ya ha dicho Izaskun que es verdad, porque nosotros hemos trabajado en ese grupo y hemos participado dando el punto de vista de las mujeres con enfermedad mental y eso es una buena señal, eso es señal de que nos escucháis, ¿no?, a lo que pedimos y es buena señal y esa es la idea de avanzar en ese sentido, incluirla en el tercer acuerdo interinstitucional, incluir la violencia contra las mujeres con enfermedad mental en comisiones y acuerdos sociosanitarios, incluirla también en las OSIS, incluir a las asociaciones de salud mental de familiares y personas con enfermedad mental en la prevención y detección de violencia, incluir esto desde el ámbito de los servicios sociales nos trasladaban esta inquietud, incluir en las herramientas de detección y valoración tanto la dependencia, la desprotección o riesgo de exclusión, la violencia contra la pareja, diferenciándola de la violencia intrafamiliar. Después, respecto a las asociaciones, creo que Alicia ya ha dicho que a nosotros también nos corresponde, también atendemos a personas con enfermedad mental y a mujeres, también tenemos que hacer esa fuerza de visibilizar esta situación, de dentro de nuestras propias organizaciones visibilizarlo, o sea, quiero decir que nosotros también hemos hecho ese proceso, también nos daba miedo esto, también, ¿no? Todos cuando empezamos también hemos hecho formación en este sentido y, bueno, pues en ese sentido crear unos espacios adecuados donde se pueda hablar con naturalidad de violencia porque las mujeres si tienen un entorno seguro lo que creo que ha comentado Alicia y es claro es que hablan si tienen confianza con la persona de su problemática, de su situación y si nos cuentan podemos ayudar, si no es un poco complicado ayudar a estas mujeres. Y luego las pautas de recomendaciones que están en la guía que la guía esta guía que hemos hecho es un resumen de la investigación pero está sobre todo orientada a personas profesionales de los ámbitos sociales servicios de salud y los ámbitos de violencia también y el objetivo de la guía es que con una visión rápida un profesional pueda tener una idea de lo que es la violencia en las mujeres con enfermedad mental y aquí se establecen unas pautas que nos dio sobre todo las psiquiatras que han intervenido en la investigación sobre todo Cristina Polo que bueno pues en Madrid está haciendo este tipo de intervención y bueno pues las pautas son cómo detectar pues una de las cosas principales y las estadísticas nos están diciendo que el nivel es muy alto parece que eso lo tenemos que tener en la cabeza que puede darse y que a ver cómo podemos hacer para preguntar de forma sistemática sobre este tema una vez que tengamos pues el ambiente de confianza y ver si podemos detectar si pudiera haber alguna situación de violencia si hay sospecha pues puede ser y la mujer no lo reconoce puede ser porque hablábamos de que más de un 40% no reconoce la situación de violencia o sea la propia violencia que sufre que no lo haya identificado y bueno pues establecemos unas pautas de cómo hacer según lo que nos han indicado los profesionales por ejemplo una de las cuestiones será pues que a veces la mujer le cuesta más ver la violencia en sí pero es más fácil verla a través de los hijos preguntar por los hijos y demás las pautas están en la guía detallada los indicios de que según la psiquiatra que estoy referenciando los indicios de que una mujer con enfermedad mental puede tener puede estar sufriendo maltrato que nos indicaba los tenéis ahí también y por último si se confirma que la mujer sufre violencia pues una de las cosas más importantes que ha dicho Alicia es el tema de escucharla apoyarla que según las psiquiatras que hemos consultado solamente eso tiene un efecto terapéutico fijaros una persona que ha tenido una situación de abuso en la infancia y que no lo ha contado nos contaba la psiquiatra pues que eso está ahí encapsulado y que prácticamente el contarlo el sentirse escuchada supone ya de por sí un efecto terapéutico para esa persona lo importante que es sensibilizarnos los profesionales sobre este tema y luego también bueno pues ahí también tenéis en la guía todo detalle tampoco me quiero extender más pero sí decir que bueno pues a veces también hay que huir de la idea de que vamos a solucionar todo rápido detectamos un caso de violencia y ala ya hay que denunciar ya hay que separarse y hay que tal no si no hay un riesgo para la vida de la persona si no vemos que hay un riesgo para la integridad de esta persona hay que respetar el ritmo de esa persona apoyarla saber que nos tiene y ahí yo creo que las asociaciones también con la gente que estamos atendiendo tenemos mucho que hacer cuando nos vienen personas que pueden estar así darles el apoyo y que nos vean como un aliado en definitiva esto pues bueno ha salido ha salido que no se crea la mujer y me parecía fundamental o sea ha salido que por el hecho de tener una enfermedad mental el estigma que lleva asociado a la enfermedad mental lo ha dicho antes Alicia otros profesionales de salud de la salud pues bueno ponen en duda cuando una mujer está contando un relato pues bueno hay que creer siempre a la mujer si hay una situación en la que podemos pensar que hay una situación delirante de descompensación y demás pues ya habrá tiempo de contrastarlo yo creo que era alguien en alguno de los grupos decía que pues igual que haríamos con un niño o sea si un niño tiene una situación así no vamos a no creerle partimos de que creemos luego ya averiguaremos pues esto es igual y bueno pues por último decir que aparte de la investigación y del informe completo que lo tenéis que lo vais a tener en la página web está la guía que con la guía con esta guía lo que pretendemos es sensibilizar a los profesionales porque mira si dos cosas han salido claras de esta investigación una es que no se detecta por los profesionales la situación de violencia entonces bueno pues hay que sensibilizar insistir en los profesionales y otra que las mujeres tienen dificultad en identificar esas situaciones de violencia entonces en esos dos focos las asociaciones tenemos un trabajo que hacer y esta guía bueno pues la idea que tenemos es sensibilizar en los centros de salud mental en los servicios sociales y demás sobre esta realidad decir además que el folleto este que tenéis es un folleto muy sencillo que está hecho en un lenguaje muy fácil de entender que se ha hecho dirigido a las mujeres para que las mujeres pues ayudarles a algunas mujeres a identificar es muy sencillo y por lo demás decir que en esta línea de la investigación pues que llevamos haciendo formación a mujeres grupos de mujeres se creó el área de igualdad de la mujer en Fedeafes tenemos un perfil de Facebook de mujer y salud mental donde bueno pues este perfil surgió de la reflexión que hicimos a raíz de los datos que estábamos obteniendo de la investigación para tratar de empoderar a la población joven de mujeres con dominio digital y demás y con imágenes positivas de personas que han pasado ya por experiencias de violencia y que hoy en día están con una situación aceptable feliz dice el titular y por último ya solo me queda agradecer a las personas que han participado a todos los profesionales que habéis participado a todos los profesionales y las profesionales que habéis participado en la investigación que han sido muchas personas y bueno pues quería poner en el nombre de todas estas personas que nos han aportado mucha luz en este tema y nada más muchas gracias aplausos 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 Gracias.